Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles la barraca de Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia en 1867 y murió en 1928 en Montau, Francia. Fue el primer superventas español. Su personalidad y originalidad cubrían sus carencias literarias. Su portentosa imaginación, su expresividad, su fuerza casi mediática a la hora de crear, unidas a su facilidad evocadora, a su simpatía personal y al interés y amenidad de sus temas, hicieron de él un fenómeno literario que hoy está infravalorado. Era un hombre comprometido con las clases más humildes y con la educación. Tuvo un pasado anarquista, estuvo en la cárcel de Torrevieja y exiliado en Madrid, pero su éxito literario le hizo viajar por todo el mundo y convertirse en una auténtica celebridad en su tiempo. En Hollywood se pegaban por sus historias y fue asediado por editoriales y por productoras cinematográficas. Sus restos fueron repatriados después de proclamarse la Segunda República Española y su féretro fue llevado a hombros por los pescadores del grau. La barraca se publicó en 1898 y es una historia dramática e inquietante, emocionante, que se le dé el tirón, casi un thriller. Vamos allá. Desperezábase la inmensa vega bajo el resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz que asomaba por la parte del mar. En los caminos marcabanse filas de puntos negros y movibles como rosarios de hormigas que marchaban hacia la ciudad. Por todos los extremos de la vega sonaban chirridos de ruedas, canciones perezosas interrumpidas por el grito arreando las bestias y, de vez en cuando, como sonoro trompetazo del amanecer, rasgaba el espacio un furioso rebuzno del cuadrúpedo paria, como protesta del pesado trabajo que caía sobre él apenas nacido el día. Así comienza la barraca, con el despertar de la vega, con la vida entrando en el interior de las barracas y las alquerías. Las puertas se van abriendo y los que salen de las barracas se saludan, algunos van a la ciudad y otros a trabajar en los campos. En la barraca de Toni, conocido por todo el mundo como Pimentó, entra su mujer, Pepeta, una mujer blanquecina, anémica y, sin embargo, es la más trabajadora de toda la huerta. Al amanecer estaba ya de vuelta del mercado. Levantábase a las tres, cargaba con los cestones de verduras cogidas por Toni en la noche anterior, entre reniegos y votos contra una pícara vida en la que tanto se trabaja, y a tientas por los senderos, guiándose en la oscuridad como buena hija de la huerta, marchaba a Valencia, mientras su marido, aquel buen mozo que tan caro le costaba, seguía roncando en el caliente estudi, bien arrebujado en las mantas del camón matrimonial. Después de la venta, se va otra vez hacia la barraca y cuando llega, coge a la vaca y se va a vender leche a Valencia. Tiene parroquianos en toda la ciudad, así que va recorriendo las calles, llamando a las puertas. A las ocho está cerca del barrio de pescadores. Continúa adelante, con cierta altivez satisfecha, con el orgullo de la hembra casta, consolándose al ver que ella, débil y agobiada por la miseria, aún es superior a otras. En la puerta de una escalerilla le hace señas una buena moza, despechugada, fea, los ojos húmedos, el moño torcido y en las mejillas manchas del colorete de la noche anterior. Pepeta comienza a ordeñar a la rocha dentro del jarro que le da la moza cuando oye que la llama por su nombre. Levanta la cabeza y reconoce a Rosario, una de las hijas del tío Barret, una amiga de la niñez. Como señalan Oleza y Yuc, las novelas valencianas proceden de un mismo taller. Se inician con un primer capítulo generalmente brillante, un estudio del medio en que se desarrollará la acción, que instala al lector en un escenario en el que resuena la ciudad entera. Lo habitual es, además, que este primer capítulo utilice para su observación del medio un procedimiento itinerante, la entrada en la ciudad, al amanecer, el recorrido por el mercado, obedeciendo el primer mandamiento del método experimental o naturalista, la observación del medio. Es la panorámica de Betusta, desde lo alto de la torre de la catedral atalayada por el catalejo del magistral en la regenta. El cansado esquilón de la rocha repiqueteó más de una hora por las calles de Valencia. Soltaron las mustias ubres hasta la última gota de leche insípida, producto de un mísero pasto de hojas de col y desperdicios, y por fin Pepeta emprendió la vuelta a la barraca. La pobre labradora caminaba triste y pensativa. La había impresionado el encuentro. Recordaba, como si hubiera sido en el día anterior, la espantosa tragedia que se tragó al tío Barret con toda su familia. Desde entonces, que los campos que hacía más de cien años trabajaban los ascendientes del pobre labrador, estaban abandonados a la orilla del camino. Su barraca, deshabitada, sin una mano misericordiosa que echase un remiendo a la cubierta ni un puñado de barro a las grietas de las paredes, se iba hundiendo lentamente. Los campos del tío Barret, o más bien dicho, del judío Don Salvador, son un oasis de miseria y abandono en medio de la huerta, tan fecunda, trabajada y sonriente. Su tierra está llena de rastrojos y malas hierbas. Las tierras del tío Barret no serán nunca para los hombres. La barraca se está cayendo, el tejado de paja despanzurrada, agujereado, las paredes arañadas por las aguas, la puerta rota por debajo, roída por las ratas. Es un gran contraste con las tierras que la rodean, rojas, bien cuidadas, con sus correctas filas de hortalizas y sus arbolillos. Pepeta, de pronto, se tiene que quedar inmóvil en el borde del camino para que pase un carro cargado que avanza dando tumbos y parece venir de la ciudad. Es un pobre carro de labranza tirado por un rocín viejo y huesudo al que ayuda en los baches un hombre alto que marcha junto a él animándole con gritos y chasquidos de traya. Por su forma de vestir se ve que no es de la huerta. Sobre el carro amontonábanse, formando pirámide hasta más arriba de los varales, toda clase de objetos domésticos. Era la emigración de una familia entera. Tísicos colchones, jergones rellenos de escandalosa hoja de maíz, sillas de esparto, sartenes, calderas, platos, cestas, verdes banquillos de cama. Todo se amontonaba sobre el carro, sucio, gastado, miserable, oliendo a hambre, a fuga desesperada, como si la desgracia marchase tras la familia pisándole los talones. Y en la cumbre de este revoltijo veíanse tres niños abrazados que contemplaban los campos con los ojos muy abiertos, como exploradores que visitan un país por vez primera. Detrás del carro van una mujer y una muchacha alta, delgada, esbelta, que parece su hija. Al otro lado va un muchacho de unos once años y cierra la marcha un perrillo sucio, jadeante. Pepeta les ve avanzar preguntándose a dónde van y, para su asombro, se meten en las tierras malditas, en los campos del tío Barret, hacia la destrozada barraca, como quien toma posesión de lo que es suyo. Pepeta sale corriendo hacia su barraca. Pimentó está tendido, fumando perezosamente, cuando ve llegar a su mujer. Pepeta, con voz entrecortada, le cuenta la novedad a su marido y Pimentó sale corriendo campo a través hasta un cañar cercano a las tierras malditas. Allí se arrodilla para espiar por entre las cañas, como un beduino al acecho, y pasados algunos minutos vuelve a salir corriendo. A lo lejos suenan gritos. La noticia se transmite a grito pelado de un campo a otro campo y un estremecimiento de indignación corre por toda la vega. Según Álvaro Cortina, la barraca se enmarca dentro del primer periodo de Blasco y Báñez, llamado valenciano o regional, azotado por esa luz proverbial de sábana al viento de la que Joaquín Sorolla hizo técnica y paisaje. Retrata a gentes humildes sufriendo gravosos extravíos, radiografiadas a la manera naturalista tan en boga por aquel entonces en la estela de Zola y Pardo Bazán. Refleja los regadíos costeros de Levante, las vegas panorámicas, limpias, sembradas por barracones donde habitan los trabajadores del huerto. Lo telúrico, el arraigo de la familia en la tierra propia, el humilde y el trabajo, su derecho sobre la posesión. Blasco y Báñez fue un hombre de soflamas enardecidas. Asumió su papel de voz del pueblo y situó al humilde en su geografía, señor de su propio paisaje. Cuando en época de cosecha contemplaba el tío Barreto los cuadros de distinto cultivo en que estaban divididos sus campos, no podía contener un sentimiento de orgullo. Y mirando los altos trigos o las coles con su cogollo de rizada blonda, los melones asomando el verde lomo a flor de tierra y los pimientos y tomates medio ocultos por el follaje, alababa la bondad de sus tierras y los esfuerzos de todos sus antecesores al trabajarlas mejor que las demás de la huerta. Toda la sangre de sus abuelos estaba allí. Cinco o seis generaciones de Barrets habían pasado la vida labrando la misma tierra. El tío Barret tenía cinco hijas, pero su gran amor eran sus tierras, que pertenecían a Don Salvador, un vejete de Valencia que era su tormento. Al tío Barret se le veía siempre sonriendo, bonachón, tranquilo. Trabajaba de noche a noche y no podía con toda la tierra, él solo, pero necesitaba seguir dando de comer a su familia y pagando al amo. No quería que nadie se enterase de sus desgracias, pero Don Salvador, viejo avaro, que nunca tenía bastante, le quería encima subir el arrendamiento. Barret protestaba, hasta lloró recordando los méritos de su familia, pero Don Salvador fue inflexible. El tío Barret se fue gastando lo poco que tenía ahorrado y solo contaba con lo que produjeran los campos. Completamente solo, ocultando a la familia su situación, teniendo que sonreír cuando estaba entre su mujer y sus hijas, se entregó a la más disparatada locura del trabajo. Si la familia estaba ciega, en las barracas vecinas bien adivinaban la situación de Barret, compadeciendo su mansedumbre. Era un buenazo, no sabía plantarle cara al repugnante avaro, y éste lo chupaba lentamente hasta devorarlo por entero. Y así fue. El pobre labrador, agobiado por una existencia de fiebre y locura laboriosa, quedabase en los huesos, encrobado como un octogenario con los ojos hundidos. Aquel gorro característico que justificaba su mote ya no se detenía en sus orejas, pues aprovechando la delgadez bajaba hasta los hombros como un fúnebre apagaluz de su existencia. Lo peor para él era que un exceso de fatiga tan insostenible solo servía para pagar a medias al insaciable ogro. Encima se le murió el caballo, esencial para sacar adelante el trabajo, y fue Don Salvador el que le ofreció un préstamo. Pero en la letra pequeña del contrato que firmó el tío Barret se hablaba de interés, de acumulación de réditos y de responsabilidad de la deuda. Las angustias del tío Barret por satisfacer su deuda sin poder conseguirlo despertaban en él un instinto revolucionario y se preguntaba por qué las tierras no eran suyas, si estaban regadas con el sudor de la familia. Y a pesar de que había empezado a vender todo lo que tenía de valor en casa, también empezó a no poder pagar. El viejo Ávaro se mostró inflexible, así que ejecutó el préstamo y le dijo que abandonara las tierras inmediatamente. El tío Barret se volvió loco. Primero destrozó todos sus cultivos y sus tierras, y una mañana, después de haberse emborrachado y haber dormido al raso, vio venir a Don Salvador por el camino. Entonces se lanzó a por él, como un demonio, con la hoz en la mano. El viejo Ávaro intentó convencerle de que todo había sido una broma, un malentendido, mientras trataba de evitar que se le acercara el tío Barret. Fue un rugido horripilante, un grito de bestia herida. Cansada la hoz de encontrar obstáculos, había derribado de un golpe una de las manos crispadas. Quedó colgando de los tendones y la piel, y el rojo muñón arrojó la sangre con fuerza, salpicando a Barret, que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada. Baciló el viejo sobre sus piernas, pero antes de caer al suelo, la hoz partió horizontalmente contra su cuello, y ¡zas!, cortando la complicada envoltura de pañuelos, abrió una profunda hendidura, separando casi la cabeza del tronco. Cayó Don Salvador en la acequia. Sus piernas quedaron en el ribazo, agitadas por un pataleo fúnebre de res degollada. El labrador salió de la cárcel hecho una momia, y fue conducido a Ceuta para morir allí a los pocos años. Las hijas, una tras otra, fueron abandonando las familias que las habían recogido y trasladándose a Valencia para ganarse el pan como pudieron. Y la mujer murió al poco tiempo. Nadie olvidó los campos y la barraca, que permanecieron en el mismo estado que el día en que la dejó el tío Barret. Pimentó dijo el mismo día de la catástrofe que nadie se atrevería a meterse en aquellas tierras. El cultivo de aquellas tierras se pagaría con la piel. Aquella mancha de desolación y miseria en medio de la vega servía para que los otros propietarios fuesen menos exigentes y, tomando ejemplo, no aumentaran los arrendamientos y se conformasen cuando los semestres tardaban en hacerse efectivos. Así que los desolados campos eran el talismán que mantenía íntimamente unidos a los huartanos. Batiste, al inspeccionar las incultas tierras, se dijo que había allí trabajo para un rato, mas no por esto sintió desaliento. Era hombre enérgico, emprendedor, avezado a la lucha para conquistar el pan. Allí lo había, y muy largo, como decía él, y además se consolaba recordando que en peores trances se había visto. Su vida era un continuo cambio de profesión, siempre dentro del círculo de la miseria rural, mudando cada año un oficio sin encontrar para su familia el bienestar mezquino que constituía toda su aspiración. Algo ha oído de lo que pasó en aquellas tierras, pero la miseria no tiene oídos. Los hijos de don Salvador le han dado aquellos campos libres de arrendamiento por dos años, hasta que recobren por completo su estado de otros tiempos. Así que se pone a trabajar sin tregua, y tan preocupado está con sus tierras que ni se fija en la curiosidad de los vecinos. Primero limpia las tierras y quema las malas hierbas, y entonces empieza a cultivar. Viven en la vieja barraca como náufragos, tapando agujeros y limpiándolo todo. Teresa, la mujer, y Roseta, la hija mayor, azadón en mano, caban con más ardor si cabe que un jornalero. El hijo mayor hace continuos viajes a Valencia para traer estiércol y escombros. Una tarde ven llegar a un anciano con unas ovejas, que están acostumbradas a pastar allí. Es el Toma y se sorprende al verles. Les dice que aquellas tierras sólo le traerán desgracias. Cuando Batiste y su familia vieron bien henchidas de fecunda simiente las entrañas de sus tierras, pensaron en la vivienda, a falta de trabajo más urgente. El campo haría su deber, ya era hora de pensar en ellos mismos. Y por primera vez desde su llegada a la huerta, salió Batiste de las tierras para ir a Valencia a cargar en su carro todos los desperdicios de la ciudad que pudieran serle útiles. La gente de la huerta contempló con asombro la prontitud y buena maña de las laboriosas hormigas para arreglarse la vivienda. Arreglan la cubierta de paja y con los escombros van reparando todas las grietas. Enlucen las paredes y las dejan de un blanco deslumbrante. La puerta, nueva y pintada de azul, el pozo limpio y bajo la parra, Batiste hace una plazoleta pavimentada con ladrillos rojos para que las mujeres cosan allí. Dos meses después de su llegada, la barraca de Barret presenta un aspecto coqueto y risueño, como jamás lo ha tenido. En la huerta, eso sí, están furiosos y acuden a pimento. ¿Qué iba a hacer? Su propósito era decirle dos palabritas a aquel advenedizo que se metía a cultivar lo que no era suyo. Una indicación muy seria para que no fuese tonto y se largara a su tierra, pues allí nada tenía que hacer. Pero el demonio de hombre no salía de sus campos y no era cosa de ir a amenazarle en su propia casa. Esto sería dar el cuerpo para lo que pudiera venir después. Había que ser cauto y guardar la salida. En fin, un poco de paciencia. Él lo único que podía asegurar es que el tal sujeto no cogería el trigo, ni las habas, ni todo lo que había plantado en los campos de Barret. Aquello sería para el demonio. Una tarde, al llegar Batiste a las inmediaciones de la taberna de Copa, aparece un hombre en el camino. Batiste se detiene, conoce a aquel hombre, aunque jamás ha hablado con él. Es pimento. El valentón quiere decirle dos razones y le aconseja que deje cuanto antes las tierras del tío Barret, porque su presencia allí es una ofensa y la barraca arreglada un insulto a la pobre gente. Batiste sonríe irónicamente oyendo a Pimento y le dice que no hay guapo que le haga abandonar lo que es suyo, lo que está regado con su sudor y le da el pan a su familia. Le dice que él es un hombre pacífico, pero que si le buscan las cosquillas es tan hombre como el que más. Y pasando ante el valentón sigue su camino, volviéndole la espalda despreciativamente. Pimento, acostumbrado a que le tiemble toda la huerta, está desconcertado. La intriga es, sin duda, la herramienta más importante del taller de Blasco Ibáñez, que a lo largo de toda su obra es, sobre todo, un contador de historias, un narrador seducido por el acontecimiento y su circunstancia, por la embestida, la subversión, el desorden que el acontecimiento está destinado a producir en el medio. Para Blasco, narrar es pasar de una situación inicial a una final por medio de la transformación de significados que los acontecimientos provocan, y en esta época, esa transformación tiene siempre que ver con la lucha por la vida, como en la barraca. La lucha encarna una dialéctica de energías antagónicas, sin posibilidad de síntesis, cada una con su propia razón inalienable. Esté del lado que esté Blasco, el antagonismo es inevitable. De un lado los derechos individuales de Batiste, del otro los derechos de clase de la comunidad campesina. Era jueves y, según una costumbre que databa de cinco siglos, el Tribunal de las Aguas iba a reunirse en la puerta de la catedral llamada de los Apóstoles. El reloj del miguelete señalaba poco más de las diez, y los huertanos juntábanse en corrillos o se sentaban en el tazón de la seca fuente que adornaba la plaza, formando en torno del vaso una animada guirnalda de mantas azules y blancas, pañuelos rojos y amarillos, y faldas de indiana de colores claros. Toda la huerta que tenía gravios que vengar estaba allí, gesticulante y ceñuda, hablando de sus derechos, impaciente por soltar ante los síndicos o jueces de las siete acequias el interminable rosario de sus quejas. Los huertanos están orgullosos de su tribunal, que hace justicia sin papeles. Los jueces guardan las declaraciones en la memoria y sentencian enseguida, con la tranquilidad del que sabe que sus decisiones han de ser cumplidas. Al que se insolenta con el tribunal, multa. Al que se niega a cumplir la sentencia, le pueden quitar el agua para siempre. Es la justicia patriarcal y sencilla. Pimentó ha denunciado a Batiste, injustamente. Cuando le toca hablar, Pimentó suelta su acusación. Dice que le ha dado a Batiste la hora para regar su trigo, las dos de la mañana, pero que Batiste ha regado a las cinco. Batiste no puede contenerse y grita que eso es mentira y le cae una multa de cuatro shows. Y luego explica que ha sido engañado, que Pimentó había dicho que su hora de riego era a las cinco y ahora afirma que es a las dos, pero todo para matar sus trigos. El tribunal le condena, la gente se ríe y aplaude y Batiste sale ciego del tribunal. Cuando llega a la huerta, Pimentó está contando la hazaña en la taberna de copa mientras todos ríen. De noche dormía con zozobra y muchas veces al menor ladrido del perro, saltaba de la cama, echábase fuera de la barraca escopeta en mano y aún así creyó ver en más de una ocasión negros bultos que huían por las sendas inmediatas. Temía por su cosecha, por el trigo, que era la esperanza de la familia y cuyo crecimiento seguían todos los de la barraca silenciosamente con ávida mirada. Conocía las amenazas de Pimentó, que apoyado por toda la huerta, juraba que aquel trigo no había de segarlo quien lo sembró. Y Batiste casi olvidaba a sus hijos para pensar en sus campos. Su trigo tiene sed, la hoja está arrugada, el tono verde está pasando al amarillo y no vuelve a corresponderle regar hasta pasados 15 días. El sol parece calentar más que nunca y hasta que no se pone, Batiste no se relaja un poco, le martiriza la imagen de la acequía, cercana, no se le va de la cabeza hasta que en un momento dado estalla y decide ir a regar. Su mujer trata de impedírselo, pero no puede y los niños cogen los azadones y salen detrás de su padre como si fuera una fiesta. De hecho, la familia siente el alborozo de un pueblo que con la rebeldía recobra la libertad. Batiste se metió en la acequia hasta las rodillas bajando la barrera que había de detener las aguas, mientras su hijo, su mujer y hasta su hija atacaban con los azadones el ribazo, abriendo boquetes por donde entraba el riego a borbotones. Toda la familia experimentaba una sensación de frescura y bienestar. La tierra cantaba de alegría con un goloso glu glu que les llegaba al corazón a todos ellos. Bebe, bebe, pobrecita. Y hundían sus pies en el barro, yendo encorvados de un lado a otro del campo, mirando si el agua llegaba a todas partes. Batiste mugía con la satisfacción cruel que produce el goce de lo prohibido. ¡Qué peso se quitaba de encima! Podían venir ahora los del tribunal y hacer lo que quisieran. Su campo bebía. Esto era lo importante. Batiste creó oír algo raro y va por su escopeta. Y con el arma sobre el brazo y el dedo en el gatillo, está más de una hora junto a la barrera de la acequia. Los campos de Batiste beben al fin. Y nadie protesta. Y lo que es más raro, al jueves siguiente, Pimentó no le hace comparecer ante el tribunal de las aguas. El éxito de la novela, según Alejandro Gamero, se debe a la habilidad de Blasco y Báñez para proyectar una serie de conflictos a una dimensión universal, partiendo de un entorno y unos personajes localistas, muy cerrados y limitados. La historia va más allá del mero localismo comarcal y cuenta la lucha pesimista del individuo contra el entorno, el odio macerado de la incultura y la avaricia, y en niveles más profundos, la lucha revolucionaria contra la corrupción y las injusticias sociales, y a favor del cambio en los medios de producción. Rosetta encuentra trabajo en una fábrica de seda en Valencia. Todos los días al amanecer, Rosetta se levanta, se lava con agua fría, se prepara una cazuela con lo que sobró de la cena para comer y se va. Siempre camina sola hacia la ciudad. Sus compañeras son las hijas y hermanas de los que tanto odian a su familia, y la pobre, más de una vez, ha tenido que defenderse a arañazo limpio. Aprovechando sus descuidos, le arrojan cosas infectas en la cesta de la comida, le rompen todos los días la cazuela, y cuando pasan junto a ella, en el taller, la empujan y la insultan, a ella y a su familia. Aquellas muchachas morenas, esclavizadas por la rígida tiranía que reina en la familia, la briega, y obligadas por preocupación hereditaria a estar siempre ante los hombres con los ojos bajos, eran allí verdaderos demonios juntas y sin freno, complaciéndose sus lenguas en soltar todo lo oído en los caminos a carreteros y labradores. Rosetta era la más callada y laboriosa. Para no distraerse en el trabajo, no cantaba, jamás provocó riñas, y tenía tal facilidad para aprenderlo todo, que a las pocas semanas ganaba tres reales diarios, casi el máximo del jornal, con grande envidia de las demás. En las primeras semanas, Rosetta ve llegar con terror la hora de la salida, porque en cuanto entra en la huerta, ya ha atardecido, y piensa que alguien la puede atacar, y no se serena hasta que no oye a su perro ladrar. Pero una noche siente un cierto alivio cuando cerca aún de la ciudad sale al camino un hombre que comienza a marchar al mismo paso que ella, y la saluda con un bonanit. Es Tonet, el nieto del tío Tomba, el pastor, un buen muchacho que sirve de criado al carnicero de Alboraya. Es el chico más tímido del mundo. Pero es un encuentro agradable, que le ha quitado el miedo, nada más. Pero Rosetta, aquella noche, cena y se acuesta pensando en el nieto del tío Tomba. Y así, cada tarde, Tonet acompaña a Rosetta, y ella se siente más segura, hasta que un día Rosetta le pregunta por qué lo hace. Y el mozo, cada vez más triste, más encogido, como un reo convicto que oye su acusación, nada contestó. Marchaba al mismo paso que la joven, pero separándose de ella, dando tropezones en el borde del camino. Rosetta hasta creyó que iba a llorar. Pero cerca ya de la barraca, cuando iban a separarse, Tonet tuvo un arranque de tímido. Habló con la misma violencia que había callado, y como si no hubiesen transcurrido muchos minutos, contestó a la pregunta de la muchacha. ¿Por qué? Porque te vulco. Le quiere. A Rosetta le causa el efecto de una revelación inesperada. También ella le quiere, y toda la noche, hasta en sueños, oye las palabras de Tonet, y al amanecer le ve a Rosetta en el camino. No vuelven a decirse que se quieren, pero es cosa convenida el noviazgo, y Tonet no falta ni una sola vez acompañarla en su camino. Su relaciones son inocentes. Él hace mil regalos sencillos. Jamás asoma entre ellos el deseo, la rebeldía de la carne. En la fábrica comienzan las bromas por parte de todas las enemigas. Un domingo por la tarde, Rosetta, inactiva, cansada de pasear frente a la puerta de su barraca y creyendo ver a Tonet en todos los que pasan, agarra un cántaro barnizado de verde y le dice a su madre que va a traer agua de la fuente de la reina. La madre la deja ir. Tonet no está allí. Pero eso sí, hay casi treinta muchachas con sus cántaros pelando la pava. Cuando la ven llegar, todas se callan. Nadie la saluda. Y luego, poco a poco, empiezan a reírse de ella. Le detuvo la vocecita mimosa de la sobrina de Pimentó. Cómo mordía aquella sabandija. No se casaría con el nieto del tío Tomba. Era un infeliz, un muerto de hambre, pero muy honrado e incapaz de emparentar con una familia de ladrones. Casi soltó su cántaro, Rosetta. Enrojeció, como si estas palabras, rasgándole el corazón, hubieran hecho subir toda la sangre a su cara. Y después quedóse blanca, con palidez de muerte. —¿Qui es lladre, qui? —preguntó con voz temblona, que hacía reír a todas las de la fuente. ¿Quién? Su padre. Pimentó, su tío, lo sabía bien. Y en casa de copa no se hablaba de otra cosa. Creían que el pasado iba a estar oculto. Habían huido de su pueblo porque les conocían demasiado. Por eso habían venido allí, a apoderarse de lo que no era suyo. Hasta se tenían noticias de que el señor Batiste había estado en presidio por cosas feas. De repente, Rosetta no aguanta más. Le sale la vena de su padre, suelta el cántaro que se hace pedazos y le suelta un puñetazo a la chica y luego la agarra del moño y se enganchan las dos lanzando gritos de dolor y rabia, con las frentes casi tocando el suelo. Pero Rosetta, más fuerte o más furiosa, logra desasirse. Pero antes de que pueda hacer nada, sin acuerdo ni palabra previos, como si los odios de sus familias, las palabras y maldiciones oídas en sus barracas surgiesen en ellas de golpe, todas caen a un tiempo sobre la hija de Batiste. Y fue visto y no visto. Desapareció Rosetta bajo los iracundos brazos. Su cara cubrióse de arañazos. Agobiada por tantos golpes, ni caer pudo, pues las mismas apreturas de sus enemigas lo impedían. Pero empujada a un lado y a otro, acabó rodando de cabeza por los resbaladizos escalones, chocando su frente contra una arista de la piedra. ¡Sangre! Fue como una pedrada en un árbol cargado de pájaros. Salieron todas corriendo en distintas direcciones, con los cántaros en la cabeza. Y al poco rato no se veía en las inmediaciones de la fuente de la reina, más que a la pobre Rosetta con el pelo suelto, las faldas desgarradas, la cara sucia de polvo y sangre, que caminaba llorando hacia su casa. La madre grita al verla entrar. Batiste, al ver a su hija, palidece. Da algunos pasos hacia el camino mirando la barraca de pimento, pero se detiene. Deben evitar todo roce con los demás. Vivir juntos y unidos en la barraca, no separarse nunca de unas tierras que son su vida. En realidad, solo salen para trabajar, como Rosetta, y para estudiar en la barraca de don Joaquín, una pobrísima escuela a donde acuden los tres hijos pequeños de Batiste. Pero también para ellos la vuelta del colegio se convierte en una amargura. Cogidos los tres de la mano procuran andar a la zaga de los otros muchachos. Los dos mayorcitos saben defenderse y con arañazo más o menos hasta salen en ciertas ocasiones vencedores. Pero el más pequeño, Pascualet, un chiquillo regordete y panzudo que solo tiene cinco años y a quien adora la madre por su dulzura y mansedumbre, llora apenas ve a sus hermanos enzarzados. Una tarde, la pobre mujer de Batiste pone el grito en el cielo al ver el estado en que llegan sus pequeños. Aquel día la batalla había sido dura. Los bandidos. Los dos mayores estaban magullados. Era lo de siempre, no había que hacer caso. Pero el pequeñín, el obispo, como cariñosamente le llamaba su madre, estaba mojado de pies a cabeza y el pobrecito lloraba y temblaba de miedo y de frío. La feroz pillería le había arrojado en una acequia de aguas estancadas y de allí le sacaron sus hermanos cubierto de barro negro y nauseabundo. La madre le acostó en su cama, pues el pobrecillo seguía temblando entre sus brazos, agarrándose a su cuello y murmurando con voz que parecía un válido. ¡Mare! ¡Mare! ¡Señor, dadnos paciencia! Toda aquella gentuza, grandes y chicos, se habían propuesto acabar con la familia. El chiquitín está cada vez peor, temblando de fiebre en los brazos de su madre, que llora todas horas. Visitado dos veces al día por el médico. El mayor, Batistet, aún tiene la cabeza envuelta en vendas y la cara cruzada de chirlos después de una batalla campal. Los dos pequeños ya no van a la escuela. Y Rosetta está tristísima porque el carnicero de Alboraya ha despedido a Tonet y su abuelo le acaba buscando colocación en Valencia, así que ya no puede esperarla en el camino, como todas las tardes. Para colmo de males, su pobre Morrut, el caballo viejo, que es como de la familia, que ha arrastrado por los caminos el pobre Ajuar y los chicos en las peregrinaciones de la miseria, se ha debilitado poco a poco y no ha podido más. Para la familia ha sido una auténtica conmoción. Después de mucho regatear, compra en el mercado de animales de Valencia un rocín blanco, no muy gordo ni lustroso, con algunas rozaduras en las piernas y cierto aire de cansancio. Una bestia de trabajo que parece fuerte y animosa. Su mayor satisfacción es pasar frente a casa de copa con su rocín al trote y ver cómo se asoman a la puerta Pimentó y todos los vagos de la huerta con ojos de asombro. Al oír el trote del caballo salió Batistet con la cabeza entrapajada y corrió a apoderarse del ronzal mientras su padre desmontaba. El muchacho entusiasmóse con la nueva bestia, la acarició, metióle sus manos entre los morros y con el ansia de tomar posesión de sus lomos puso un pie sobre el corbejón, se agarró a la cola y montó por la grupa como un moro. Batiste entró en la barraca, blanca y pulcra como siempre, con los azulejos luminosos y todos los muebles en su sitio, pero que parecía envuelta en la tristeza de una sepultura limpia y brillante. Su mujer salió a la puerta del cuarto con los ojos hinchados y enrojecidos y el pelo en desorden, revelando en su aspecto cansado las largas noches pasadas en vela. Acababa de marcharse el médico, lo de siempre, pocas esperanzas. La fiebre devora el cuerpecillo cada vez más extenuado del pequeño. Al anochecer, cuando ya van a retirarse, Teresa les llama a voces desde la puerta de la barraca, como si pidiese socorro. El chico se está muriendo, apenas se mueve, sus labios están morados, los ojos casi cerrados. La madre lanza gemidos desesperados, aullidos de fiera enfurecida. Fuera lloriquean los pequeños, sin atreverse a entrar, y junto a la cama está Batiste, absorto, apretando los puños, mordiéndose los labios, con la vista fija en aquel cuerpecito. De pronto, se fija en que Batistet está a su lado y le regaña por haber dejado solo al caballo en el campo. Y al poco rato, efectivamente, Batistet le llama a gritos desde la puerta de la barraca. El caballo está en el suelo. Tiene sangre. Su hijo le dice que ha visto a un grupo de hombres escabullirse. Sin saber lo que hacía, regresó a la barraca. Cogió su escopeta de detrás de la puerta y salió corriendo, mientras instintivamente abría la recámara de su arma para ver si los dos cañones estaban cargados. Batistet se quedó junto al caballo, intentando restañarle la sangre con su pañuelo de la cabeza. Sintió miedo viendo a su padre correr por el camino con la escopeta preparada, ansioso por desahogar su furor matando. Era terrible el aspecto de aquel hombretón tranquilo y cachazudo, en el cual despertaba la fiera, cansada de que la hostigasen un día y otro día. En sus ojos inyectados de sangre brillaba la fiebre del asesinato. Todo su cuerpo estremecíase de cólera, con esa terrible cólera del pacífico que cuando rebasa el límite de la mansedumbre es para caer en la ferocidad. Como un jabalí furioso se entró por los campos, pisoteando las plantas, saltando las regadoras, tronchando cañares. Se abandonó el camino, fue por llegar antes a la barraca de Pimentó. Alguien que está en la puerta se mete en la barraca corriendo. Batiste empieza a llamar a voces a Pimentó y a llamarle ladrón. Nadie contesta. Todo está cerrado a cal y canto. Entonces Batiste empieza a llamarle cobarde y a decirle que baje, y luego se lanza contra la puerta y empieza a golpearla a culatazos. Las maderas se estremecen. Batiste da también golpes a las paredes arrancando enormes yesones. Es como si estuviera loco, cada vez más encolerizado. Y de repente, las nubes rojas que le envuelven se rasgan. Al furor sucede la debilidad. Ve toda su desgracia. Y en medio del rosario de insultos, rompe a llorar. Se sienta en un ribazo con la escopeta a los pies. Y ahí llora y llora. ¿Acabará matando tontamente como el pobre Barret? Aquellas tierras están malditas por los pobres y no podrá dar más que frutos de maldición. De su barraca salen gritos de desesperación. El perro aúlla. Ha muerto el pequeño. Batiste y su familia no se dieron cuenta de cómo se inició el suceso inaudito, inesperado. ¿Quién fue el primero que se decidió a pasar el puentecillo que unía el camino con los odiados campos? No estaban en la barraca para fijarse en tales pormenores. Agobiados por el dolor, vieron que la huerta venía repentinamente hacia ellos y no protestaron, porque la desgracia necesita consuelo. Ni agradecieron el inesperado movimiento de aproximación. La muerte del pequeño se había transmitido por toda la contornada, con la extraña velocidad con que corren en la huerta las noticias, saltando de barraca en barraca en alas del chismorreo, el más rápido de los telégrafos. Aquella noche muchos durmieron mal. Parecía como que el pequeñín, al irse, había dejado clavada una espina en la conciencia de los vecinos. Todos tienen algo de responsabilidad en aquella muerte. Y todos se levantan pensando en la forma de acercarse a la barraca de Batiste y entrar en ella. Es una explosión de arrepentimiento. La madre no sabe más que llorar, metida en un rincón, encogida, apelotonada, pequeña como una niña, como si se esforzara por desaparecer. Primero entran dos mujeres y luego otras, un rosario de comadres llorosas que llegan de todos los lados de la huerta. Batiste pone mal gesto a todas aquellas tías que tantas veces se burlaron de él cuando pasaba por frente a sus barracas. Y se refugia en la cuadra para no perder de vista al pobre caballo, al que cura con arreglo a las instrucciones del veterinario. De pronto aparece Pepeta, la mujer de pimento. Se va directamente a la cama, pone sobre ella un enorme haz de flores y hojas que esparce sobre el lecho y llora con toda su alma. Al oír sus sollozos, Batiste y su mujer levantaron la cabeza como asombrados. Ya sabían que era una buena mujer, él era el malo. Y la gratitud paternal brillaba en sus miradas. Batiste hasta se estremeció viendo como la pobre Pepeta abrazaba a Teresa y su hija, confundiendo sus lágrimas con las de ellas. No, allí no había doblez, era una víctima. Por esto sabía comprender la desgracia de ellos, que eran víctimas también. Y luego se pone a organizar. Al albat dice hay que vestirle de blanco, puro, y se encarga de comprar la mortaja y el ataúd, y le encarga al odioso pimentó, que permanece invisible, que busque músicos para la tarde. Ya no es el pimentó de otros tiempos. Y algo le ha cambiado sentirse encerrado en su barraca mientras Batiste aporreaba la puerta. Sospecha que todo lo que le han hecho a Batiste y a su familia es un crimen. Pepeta comenzó el arreglo de la fúnebre pompa. Colocó en el centro de la entrada la mesita blanca de pino en que comía la familia y la cubrió con una sábana clavando los extremos con alfileres. Encima colocaron una colcha de almidonadas randas y sobre ella el pequeño ataúd traído de Valencia, una monada que admiraban las vecinas, un estuche blanco aloneado de oro, mullido en su interior como una cuna. Amortajan a Pascualet, le trasladan a la caja y por último Pepeta le echa colorete en las mejillas. Parece dormido. Por la tarde llegan don Joaquín y doña Pepa, el maestro y su señora. Don Joaquín le dice a Batiste que toda esa gente ayer hablaba pestes de él y su familia y hoy entran en su casa con la misma confianza que en la suya y les abruman con muestras de cariño. La desgracia les hace olvidar. Créame a mí que los conozco bien. En el fondo son buena gente, muy brutos eso sí, capaces de las mayores barbaridades, pero con un corazón que se conmueve ante el infortunio y les hace ocultar las garras. Pobre gente, ¿qué culpa tienen si nacieron para bestias y nadie les saca de su condición? Cayó un buen rato y luego añadió con el fervor de un comerciante que ensalza su artículo. Aquí lo que se necesita es instrucción, mucha instrucción. Templos del saber que difundan la luz de la ilustración por esta vega. Alicia de Gregorio señala que en enero de 1900, Vicente Blasco Ibáñez publicó un artículo que bajo el título de Pan del alma postulaba la necesidad de hacer llegar la educación a los ámbitos social y económicamente más desprotegidos de la Valencia del momento. Proponía como vehículo para la transmisión de la instrucción de que se carecía en dichos ámbitos la creación de una biblioteca popular, a través de la cual se lograría el propósito de cambiar la faz moral de la ciudad y se contribuiría activamente en la lucha contra la cultura española. La misión de los revolucionarios, dijo, no consiste únicamente en agitar los ánimos, sino en educar a los hombres, en difundir la cultura entre ellos. Blasco Ibáñez puso su biblioteca personal al servicio de las clases humildes y gracias a sus gestiones se creó la Universidad Popular de Valencia en 1903. Después del entierro, Batiste cree que ha conseguido romper la maldición de sus tierras, porque la gente ya no le odia, pero ¿a qué precio? Y pronto llega San Juan, la mejor época del año, el tiempo de la recolección y la abundancia, y comienza la buena época, y tan extremada como ha sido la desgracia, es ahora la fortuna. Algo se enfría en el afecto de los vecinos, pero todos cambian su saludo con la familia. Los hijos pueden ir por la vega sin problemas y hasta Pimentó, cuando se cruza con Batiste, mueve la cabeza amistosamente. Batiste está admirado de la cosecha. Algunas veces hasta sonríe en la familia, recordando las amenazadoras palabras de Pimentó. Aquel trigo que nadie segaría comienza a engordar a la familia. Plantado en el puentecito, contestaba al saludo de los vecinos, que pasaban riendo como si fuesen a presenciar un espectáculo graciosísimo. Iban a casa de copa, a ver de cerca la famosa porfía de Pimentó con los hermanos Terrerola, dos malas cabezas como el marido de Pepeta, que habían jurado también odio al trabajo y pasaban todo el día en la taberna. Surgían entre ellos un sinnúmero de rivalidades y apuestas, especialmente cuando llegaba una época como aquella, en la que aumentaba la concurrencia del establecimiento. Los tres valentones pujaban en brutalidad, ansioso cada uno de alcanzar renombre sobre los otros. Batiste había oído hablar de aquella apuesta que hacía ir las gentes a la famosa taberna como en jubileo. Se trata de permanecer sentados jugando al truque y sin beber más líquido que aguardiente, hasta ver quién es el último que cae. Comienzan el viernes por la noche y aún están los tres en sus sillas de cuerda el domingo por la tarde. Todo el contorno parece tener la vista fija en la taberna. En el fondo, Batiste mira con envidia a todos los que van a la taberna a ver la apuesta. Y de pronto piensa que después de tanto trabajo y de tan buena cosecha, bien puede un hombre honrado permitirse un poco de expansión. Y se va para allá. Era un hormigueo humano la masa de gente que llenaba la plazoleta frente a casa de copa. Veíase allí en cuerpo de camisa, con pantalones de pana, ventruda faja negra y pañuelo a la cabeza en forma de mitra, a todos los hombres del contorno. Los viejos apoyabanse en el grueso callado de liria amarillo con negros arabescos. La gente joven mostraba arremangados los nervudos y rojizos brazos y, como contraste, movían delgadas varitas de fresno entre sus dedos enormes y callosos. Batiste se aproxima al gran corro que rodea a los de la apuesta y, abriéndose paso entre los cuerpos sudorosos, se coloca en primera fila. Pimentó y sus contrincantes están sentados en taburetes de fuerte madera de algarrobo, con los naipes ante los ojos, el jarro de aguardiente al alcance de la mano y sobre el zinc el montoncito de granos de maíz que equivale a los tantos del juego. Y a cada jugada, alguno de los tres agarra el jarro, bebe reposadamente y lo pasa a los compañeros que lo empinan también. Todo va bien, hasta que uno de los amigotes de Pimentó le dice en broma que ya no es tan rico como en los años anteriores, cuando la dueña de sus tierras se conformaba con no cobrarle el arrendamiento. Batiste se siente mal al instante, siente que por el ambiente pasa de pronto algo hostil, amenazador, y entonces Pimentó dice que eso ocurre porque los amos ya no tienen miedo. ¿Y por qué no tenían miedo? Cristo, porque ya no estaban abandonadas a incultas las tierras de Barret, aquel espantajo de desolación que aterraba a los amos y les hacía ser dulces y transigentes. Se había roto el encanto. Desde que un ladrón muerto de hambre había logrado imponerse a todos ellos, los propietarios se reían y queriendo vengarse de diez años de forzada mansedumbre, se hacían más malos que el famoso don Salvador. Veritat, veritat, decían en todo el corro, apoyando las razones de Pimentó con furiosas cabezadas. De repente, tras la dulce flojedad de diez años de triunfo, con la rienda a la espalda y el amo a los pies, venía el cruel tirón, la vuelta a otros tiempos, el encontrar amargo el pan y el vino más áspero, pensando en el maldito semestre, y todo por culpa de un forastero, de un piojoso que ni siquiera había nacido en la huerta y se había descolgado entre ellos para embrollar su negocio y hacerles más difícil la vida. Brillan los ojos con el fuego del odio, fijos en Batiste, que comienza a sentirse empujado por todos lados, como si el círculo se estrechara para devorarle. Maldice la hora en que se le ocurrió ir a la taberna. Pimentó está fuera de sí y muy borracho. Apenas se mantiene en pie, le grita que se vaya, que se vaya o le mata, pero no le está exigiendo que se vaya de la taberna, sino de sus tierras. Batiste dice que no con la cabeza, y Pimentó le pega un tremendo bofetón. Todo el mundo se ablanza sobre él, pero Batiste empuña un taburete con patas de agarrobo y lo eleva sobre las cabezas. Y de pronto suena un ruido como de puchero que estalla, y Pimentó cae con la cabeza rota de un taburetazo. Pimentó de bruces en el suelo, se quejaba con lamentos que parecían ronquidos, saliendo a borbotones la sangre de su rota cabeza. Terrerola el mayor, con la fraternidad del ebrio, acudió en auxilio de su rival, mirando hostilmente a Batiste. Le insultaba, buscando en su faja un arma para herirle. Los más pacíficos huían por las sendas, volviendo atrás la cabeza con malsana curiosidad, y los demás seguían inmóviles a la defensiva, capaz cada cual de despedazar al vecino sin saber por qué, pero no queriendo ninguno ser el primero en la agresión. Los palos seguían en alto, relucían las navajas en los grupos, pero nadie se aproximaba a Batiste, que lentamente retrocedía de espaldas, enarbolando el ensangrentado taburete. Y así sale, mirando con ojos de reto al grupo que le rodea. Al verse en el camino echa a correr, y cerca de su barraca arroja a una acequia el taburete manchado de sangre, perdida ya toda esperanza de vivir tranquilo en sus tierras. La huerta entera vuelve a levantarse contra él. Otra vez tiene que aislarse en la barraca con su familia y vivir como un apestado. Pimentó se recupera, como un héroe, y camina apoyado en sus amigos con la cabeza vendada. Batiste no duda que se vengarán, así que los pequeños dejan de ir otra vez a la escuela, Rosetta deja de ir a la fábrica y Batistet no da un paso más allá de sus campos. Teresa está triste y preocupada cada vez que ve a su marido limpiando los dos cañones de la escopeta. Un día Batiste está cazando golondrinas cuando le sorprende el crepúsculo. Va llegando a su barraca cuando pasa por una zona muy oscura y justo en ese momento oye un fogonazo. Se tira al suelo instintivamente y entonces oye otro disparo que esta vez sí le da en el hombro. Rueda hasta la acequia y desde allí persigue al atacante. Es una caza terrible. Se persiguen hasta que Batiste logra hacer blanco. Ve una sombra y dispara y luego, cuando le ve moverse, vuelve a disparar. La vega se estremecía de alarma. Los cuatro tiros en medio de la noche habían puesto en conmoción a todo el contorno. Ladraban los perros cada vez más furiosos. Entreabríanse las puertas de alquerías y barracas arrojando negras figuras que ciertamente no salían con las manos vacías, con silbidos y gritos de alarma. Entendíanse los con vecinos a grandes distancias. Tiros de noche podían ser señal de fuego, de ladrones, quién sabe de qué, seguramente de nada bueno. Y los hombres salían de sus casas dispuestos a todo, con la abnegación ni solidaridad del que vive en despoblado. Batiste corre hacia su barraca. Le reciben con una alegría inmensa su mujer y sus hijos, pero luego ven que está herido y las mujeres se ponen a curarle. Es una herida superficial y mientras lo hacen, él les cuenta lo que ha pasado. Al día siguiente, la barraca tiene la puerta entornada toda la mañana. Teresa atisba la vega y al final de la tarde, Batiste ve a remolienarse la gente en la puerta de la barraca de Pimentó y ve brazos levantados con expresión de dolor, manos crispadas, rabia. Pimentó acaba de morir. Todos se meten en la barraca. Llega la noche. Se acuestan. Batiste sueña con Pimentó y sueña que le pide perdón. Y sueña que Pimentó le arrastra hacia un lugar donde hay un humo denso, nauseabundo, un hedor de paja quemada que le impide respirar. Entonces se despierta sobresaltado. Pero no. El delirio continuaba. Que luz extraña iluminaba su estudie. Aún veía la boca del infierno, que era igual a la puerta de su cuarto, arrojando humo y rojizo resplandor. ¿Estaría dormido? Se restregó los ojos, movió los brazos, se incorporó en la cama. No. Despierto y bien despierto. La puerta estaba cada vez más roja. El humo era más denso. Oyó sordos crujidos como de cañas que estallan lamidas por la llama. Y hasta vio danzar las chispas agarrándose como moscas de fuego a la cortina de cretona que cerraba el cuarto. Saca de la cama a su mujer y después corre al cuarto de los chicos y a golpes y gritos los saca en camisa. Cegado por el humo, abre la puerta y sale toda la familia. Están todos, hasta el pobre perro. Teresa abraza a su hija que se muere de vergüenza al verse en camisa en medio de la huerta. La barraca arde de golpe por los cuatro costados, hasta el corral y la cuadra. La techumbre se viene abajo enseguida con estruendo. Cae un trozo de muro del corral y sale como un rayo un monstruo espantado, arrojando humo por las narices, agitando su melena de chispas, batiendo desesperadamente la cola como escoba de fuego, que esparce un hedor de pelos quemados. Tras él sale el cerdo, que se desploma en medio del campo, ardiendo como una antorcha de grasa. Batistet corre desaforado por las sendas, pidiendo socorro a las puertas de las barracas vecinas, pero nadie abre. La vega, silenciosa y ceñuda, les despide para siempre. Están más solos que en medio de un desierto. El vacío del odio es mil veces peor que el de la naturaleza. Huirían de allí para comenzar otra vida, sintiendo el hambre tras ellos, pisándoles los talones. Dejarían a sus espaldas la ruina de su trabajo y el cuerpecillo de uno de los suyos, del pobre albaet, que se pudría en las entrañas de aquella tierra como víctima inocente de la loca batalla. Y todos, con resignación oriental, sentaronse en el ribazo, y allí aguardaron el día con la espalda transida de frío, tostados de frente por el brasero, que tenía sus rostros atontados con reflejos de sangre, siguiendo con la inquebrantable pasividad del fatalismo, el curso del fuego, que devoraba todos sus esfuerzos y los convertía en pavesas tan deleznables y tenues como sus antiguas ilusiones de paz y trabajo. Y así les hemos contado La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Demian, de Germán Gess. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.